Ahí estamos Es vuestra culpa que no sabéis conducir Voy a live Ahía gradually ¡Volvemos a la base! Esto es inútil bueno timador sospechoso de un hackeo a varios coches a la vez artesano albañil embajador de albion no se puede subir por aquí, no? ala vale pobre hombre espero que este daño no sea letal bueno es un arma cuerpo a cuerpo contundente seguro que no cuenta como letal ala vale vamos a intentar ah si sed bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs Legion yo soy Magister Magus y este coche va a avanzar peinad la zona alguien está controlando ese vehículo no veo nada seguiré adelante por ahora nadie se está acercando por ahí pero lo que sí voy a hacer es esperar a que estos bajen por aquí venga ojalá si ya se ha alargado voy a dejarlo ahí estamos nadie sospecha nada no veo aquí a nadie más aparte de esta vale vale no te preocupes que van a buscar todos vale podría llamar a un dron de carga ahora mismo creo que no me verían por aquí buenos días good morning estoy encargada de trabajar aquí por eso no me puedo poner en modo sigilo el buen parkour para que evite ponerme en un lío que más nos queda nada no 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 que buen susto no yo soy un individuo que no que está aquí para siente la llave inglesa de Thor si, si, si es lo que tiene varios francotiradores no me gusta la idea aún nada pero nada, nada brutal yo no existo soy una sombra a dormir ala cogemos esto de aquí más puntos de tecnología para aquí no sé que tengo que hacer ojalá puedas utilizar una espada en algún momento o sea que utilizamos armas cuerpo vale no me lasco la culata del arma has caído vale ¿qué estoy buscando exactamente aquí? soy un genio vale vamos a coger el ascensor bueno ya que hemos hecho esto ya que hemos estado en esta parte del mapa y hemos hecho algo no sé el qué pero lo hemos hecho hemos cogido una llave vamos a llegar hasta hasta este punto del mapa y vamos a coger lo que sea que hay aquí y a ver si encontramos a alguien que pueda ser nuestro próximo ahí estamos ahí está ¿no puede subir más? ¿en serio? es una pena estoy en una hélice y no me estoy cortando esto es una maravilla de la tecnología a y 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 nadie espera al dron antes de nada quiero ver que hay aquí aparte de un agente hasta luego chicos ha sido un placer haberos quitado las cosas ni siquiera me habéis visto o sea que con toda la tranquilidad del mundo me bajo por aquí hay aquí un Banksy y los mensajes que pone no son de lo mejorcito pero vamos ya lo tenemos ahora que lo pienso podría haber hecho esta misión sin coger a esta chica porque he cogido un dron así a lo loco vale ya tenemos el servidor está cargado en el vehículo y listo para el transporte llévalo a ya sé por qué hemos cogido estas dos ya sé por qué han cogido estas dos ah no sí porque pueden hacer las escenas con reconstrucción de datos de RADCTOS esto servirá quédate en la zona hasta que haya descargado los datos suficientes al servidor vale descarga completa pero necesito una muestra de datos más grande te paso las coordenadas de una nueva ubicación vale vamos a tener que montar aquí y hacer la misión por aquí maravilloso está compilando datos de la infraestructura de vigilancia drones de TOS cercanos óptics de civiles cámaras y después lo ensambla todo para proyectar lo ocurrido en esta ubicación hace 24 horas es fantástico o sea que ya podemos saber perdón lo que intentan hacer esto ¿por qué tengo que llevar un un camión? ¡Ja, ja! muy bien has esquivado de maravilla tú no tanto vale perdón esos no los está recibiendo perdone y salimos de aquí funcionario de expulsiones funcionario de expulsiones lo dejamos aquí técnico de iluminación sacando datos de los óptics cámaras de CTOS micrófonos portátiles oye ¿crees que el Sir usa esto para ver a la gente follando? joder ¿lo usarán para algo que no sea ver a la gente follando? ¡Oh, Bugs! ha llegado compañía mierda, mierda ¿puedes hacer algo para perder a tus nuevos amiguetes? ¿como invitarlos a clases de Zumba o contarles algo demasiado personal? lo que sea pero llega a la última ubicación de una pieza la hostia vale vale vamos a montar y vámonos solo me falta un paquete de datos te envío las coordenadas de la ubicación creo que no me han visto en serio no saben conducir estamos en Londres se tiene que conducir por la derecha mira así no sin antes oh no se ha puedo llamar al no puedo subir hasta ahí no sin sin mi dron de transporte y no me he cogido a la chica con el dron de transporte vale ¿sabéis qué voy a hacer? datos equipo el aparato que tengo es ese tecnología ya tengo el dron de caza voy a poner el nudillo este el electropuño mira ¿sabes qué? pirateo del dron de caza y ahora vamos por aquí no creo que nos hayan visto no creo que nos hayamos metido en mucho lío quiere decir no hay nada que pueda delatarme como como miembro de dexec y peligro para la sociedad en general o sea que todo de maravilla que mal que la gente no sepa conducir bien la calle central perdonen la verdad es que estos coches son un peligro por aquí bien aparcadito como tiene que estar es verdad que tengo que llevar el camión puedo volver a montarme ¿no? ala ahí estamos uh tengo un puñetazo super fuerte ya está y ahora podemos hacer esto y terminar la misión reconstrucción de datos de RA de CTOS en curso para capturar a la sospechosa ¿qué hago? no dejes que los drones destruyan el servidor antes de que yo termine sal del camión y encárgate de ellos disparales tirales piedras destruyelos psicológicamente con ciberbullying lo que haga falta para que termine la transferencia me cago en todo ven aquí tío cobertura ¿sabes lo que es la cobertura? vamos vamos venga venga ya lo tengo veamos no podemos cargar con este servidor eternamente y de todas formas hay que borrar nuestras huellas sigue voy a sobrecargar las TPU para provocar un pico de tensión y destruir más baterías el pulso electromagnético destruirá tanto el servidor como los drones ya saben a correr hasta luego chicos me voy de aquí no me disparen no 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 menuda cagada joder joder a ver ah ah bueno ha estado bien ¿verdad? hemos dado un golpe les hemos complicado la vida un poco a los tiranos del mundo y lo que es mejor tengo un juguete nuevo han muerto un montón de gente salín quiere reunirse contigo y con tus nuevos compañeros vale dice aquí que hay una reunión de equipo pero creo que vamos a dejar esa reunión para un nuevo para otro momento espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un próximo vídeo